Y ahora vamos a hablar de un taller que se va a dar aquí en México, que es sobre el teatro NO, que es un teatro, bueno, pues un teatro japonés, que nos va a platicar ahorita Jessica. Jessica, bienvenida. ¿Cómo estás, Jessica Gámez? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jonathan. Un gusto es mío, Jessica, y vamos a platicar de un taller de teatro NO. Qué bueno es este teatro de máscaras, de danza, de baile, de dramatización. De canto también. De canto, exacto. Tiene todas las bellas artes este teatro. Claro, que empieza en el siglo XIV, pero obviamente toma su auge en el siglo XVII, ¿verdad? Con toda una gama increíble de números japoneses. Y cuéntame un poquito de este taller. Pues mira, es un taller muy interesante porque estamos trayendo a tres maestros internacionales para dar diferentes ciclos. Uno es de conferencias virtuales, que es para todo público. O sea, para todo el que esté interesado en la cultura japonesa, ese es un taller de 12 conferencias virtuales. Pero, como sabemos que podemos ser unos clavados algunos y también que hay otras personas que, pues, no tienen tanto tiempo. Esas 12 conferencias están divididas en tres módulos. Es muy interesante. Es con un investigador colombiano que ha estado innumerables veces en Japón y que además tiene un material muy interesante que ha, pues, en el acervo, ¿no?, de todas sus investigaciones. Y, en realidad, ese es como el que abre todo este ciclo porque lo que queremos es que toda la gente pueda tener una visión muy, muy, digamos, toda la perspectiva de las artes escénicas tradicionales japonesas, ¿no? Eso es importante como mencionarlo y, bueno, está padrísimo porque en el módulo uno, por ejemplo, se va a hablar del teatro no y el kyogen. En el módulo dos se habla del kabuki y del bunraku y en el número tres de todas las danzas, teatro y títeros regionales que también son considerados patrimonio de la humanidad, solo que, claro, o sea, no nos suena de pronto tan conocido, pero con unas cosas increíbles. Entonces. Pero tiene ciertas características el teatro, ¿no?, ¿verdad?, que es un cuadrilátero, que en un balcón van 10 personas, o sea, como que es todo un concepto el que el público va a hacer. ¿Va a poder entender a través de este taller? Oye, te iba a preguntar, ¿y a través del taller van a poder presentar algo la gente que haga el taller? No, 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 digamos que este primer taller, porque hay varios, este primer taller solo son conferencias y es como para eso, empaparse como de todo este mundo, ¿no? Y de estos diferentes tipos de géneros de teatro tradicional en Japón. Entonces, eso es tal cual. Pero después vienen a México maestros desde Japón. Y entonces hay un taller de práctica escénica para actores y bailarines que se va a hacer durante dos semanas en la Ciudad de México y es así, una encerrona de trabajo. Porque lo que queremos es empezar a trabajar una obra de teatro no clásica que se tradujo al español. Y con el maestro que viene, Richard Emmer, él tiene treinta y tantos años enseñando teatro no en Japón. Él es músico y entonces hizo todos los patrones musicales del no traducidos, me refiero, adaptados con la lengua español, ¿no? Entonces, bueno, eso se va a estar trabajando en el taller y viene también un maestro mascarero para hacer el mismo taller de dos semanas, pero para gente que esté interesada en la talla de máscaras. Y se van a trabajar dos máscaras principalmente que el maestro eligió y entonces ustedes van a poder elegir qué máscara quieren tallar. Y es la talla y la pintura. Ahora estamos tratando de buscar opciones para que también se pueda hacer una pequeña exposición de máscaras que nunca hemos tenido tantas, ¿no? Bueno, tampoco serían muchísimas, pero al menos quince máscaras que puedan estar aquí para que toda la gente las pueda ver, ¿no? Y entonces esto es como la parte súper tradicional y por otro lado, ahora del 10 al 15 de octubre, viene otro maestro japonés que ahí va a hacer un taller de buto. Y es padrísimo porque este maestro, que es Kankatsura, tiene esta, o sea, él está como muy en esta cosa de juntar la tradición con la propuesta del buto, que tú sabes que es pues ya mucho más reciente. Entonces, tiene un taller que va a haber una combinación entre teatro, ¿no? Y este, y buto. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre los dos en el taller buto? Por ejemplo, el que hablas ahorita del buto y obviamente no, pues sí sabemos, pero el buto es, me imagino que son como diferentes áreas, ¿no? Sí, bueno, o sea, el teatro no, bueno, como bien lo dijiste, es toda la tradición y viene desde, en realidad el teatro no, empezó siendo, ellos decían que era un entretenimiento para la gente del pueblo, pero luego los toman los militares y lo vuelven tan refinado, bueno, tan, tan refinado que se vuelve lo que hasta ahora conocemos, ¿no? Y luego Seami, que es el autor más importante, pues hace todas estas obras donde es muy bonito porque, como decías, hay un puente, porque es ese puente en el que vienen del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Por eso usan máscara en realidad, ¿no? Porque los que vienen del mundo de los muertos usan máscara, los que están aquí no usan máscara. Y entonces vienen porque tienen un alma atormentada, porque quieren liberar su alma, quieren alcanzar la iluminación y hay una enseñanza, ¿no? Hay una enseñanza ética y, bueno, tiene toda esta belleza y este refinamiento, ¿no? De la música, del canto, de la danza, los vestuarios, las máscaras. Y por otro lado, el buto, que se dice que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, pues era justo que Japón estaba tratando de romper todas estas formas tan esquemáticas, ¿no? O tan tradicionales o tan, pues así como son los japoneses, ¿no? Tan perfeccionistas. Que entonces lo que querían es que eso se volviera una expresión verdadera. Por eso dicen que el que baila buto, que todos podríamos bailar buto porque es la danza de tu ser. Y es muy bello porque entonces lo que ellos dicen es que no es que muevas la mano o los dedos, ¿no? Sino es que muevas el espacio entre ellos. Entonces es una propuesta muy linda porque puede ser igual, abierta para todo público. No importa edad, género, condición física, no. Porque justo la cosa es encontrar cuál es tu movimiento verdadero, ¿no? Tu esencia, ¿no? Exacto, tu esencia y convertirlo ahí en una danza, ¿no? En un movimiento que te identifica. ¿Cuánto tiempo va a durar el taller, hermosa? Pues miren, las conferencias, que es el ciclo de conferencias virtuales, son del 19 de septiembre al 26 de octubre, divididas en esos cuatro módulos. Cada módulo dura cuatro sesiones. Luego viene el maestro Kan Katsura, que está del 10 al 15 de octubre y va a dar talleres en la Asociación México-Japón. Entonces, ¿en dónde se ubica la asociación? En Fujiyama 845 está en Las Águilas, de periférico hacia arriba. Igual ahorita les podemos mandar como todos los datos. Y después del 31 de octubre al 4 de noviembre, vienen los maestros Richard Emmer y Jireta Kitazawa, que es el de teatro no y de las máscaras tradicionales. Vamos a estar esa semana en Ocuila, en Estado de México, haciendo un intercambio con los artesanos. Y del 6 de noviembre al 19 de noviembre, estamos en la Ciudad de México haciendo todos estos talleres intensivos que te mencionaba, de taller de máscaras y de teatro no. Fíjate, entonces, es todo un curso completo, si lo quieren tomar al público, ¿no? Pueden empezar empapándose, como tú dices, por las pláticas, las conferencias y todo esto. Y después, si les interesa, ya se pueden inscribir en el curso, que va a ser intensivo. O sea, a pesar de que es un curso rápido, pero es un curso muy intensivo, que abarque todo, como tú lo acabas de decir. Exacto. Y la verdad es que el objetivo de este curso, el maestro Richard Emmer ha venido a México 3 años, antes de pandemia, en el 17, 18 y 19. Y la intención de este año es que podamos retomar el trabajo y poder conformar a un grupo que quiera llevar a escena esta obra. Claro. Es decir, es como volver a reencontrarnos, trabajar juntos y decir, tenemos esta obra clásica del teatro no, para aprender de sus principios. Y sobre todo, ¿sabes por qué, Jonathan? Porque es una obra tan bonita. Sumida Gawa se llama en Japón, pero Río Sumida es una madre que está buscando a su hijo porque se lo llevaron unos traficantes de esclavos. Entonces, esa búsqueda que está haciendo la madre, llega al río Sumida, un barquero, la cruza el río y empieza a oír unos cantos. Y entonces, ella pregunta, ¿pero qué es eso? Y le empiezan a explicar que un niño hace un año murió y descubren que es su hijo. Entonces, se va a encontrar con el espíritu de su hijo. Y bueno, eso es, digo, desafortunadamente, tiene mucho que ver con lo que pasa en Latinoamérica, con lo que pasa en México. Pero, pues, es que creo que justo es eso, ¿no? Desde la belleza de otra cultura, cómo también podemos retomar nuestros propios temas. Qué interesante, Jessica, de verdad, ¿eh? Yo tampoco, no conozco mucho del tema, pero digo, a través de que venga este tipo de conferencias y todo eso nos da la oportunidad de entrar en una cultura que siempre tiene mucho, la cultura japonesa. Es una cultura que abarca tantas cosas y que siempre estemos ávidos de saber. Oye, dime en dónde puede saber el público, a dónde se puede contactar, cómo los puede contactar a sus redes sociales para que los que estén interesados hablen y conozcan más de este teatro, de estos talleres. Claro, te doy un mail que es más sencillo, es teatro.no, N-O-H, punto 2023, arroba gmail.com. ¿Lo puedes repetir, por favor, para que el público... Claro, teatro.no, con H al final de no, punto 2023, arroba gmail.com. Y redes sociales, están las redes sociales de Akiko Compañía, en lugar de compañía, es compañía con N, Akiko Compañía con K, está en Facebook, está también en Twitter, o Tusitalas Artes Escénicas, Tusitalas en Facebook o en Instagram, ahí vamos a estar subiendo toda la información. Porque, como te digo, no solo es para artistas escénicos, es para todo el público, y también hay cosas para músicos, hay esta posible exposición. Entonces, bueno, esperemos que sea ahí muy rico para todos poder acercarnos a esta cultura. Claro que sí. Pues te agradezco mucho, Jessica, que hayas estado con nosotros. Y, bueno, gracias por traernos una cultura a México que te digo que siempre estamos admirando y sabidos de conocernos. Y esos talleres súper interesantes. Aquí estoy casi cuando quieras regresar, mi mamita. Muchísimas gracias, Jonathan. Nada más para cerrar, me gustaría comentar que justo todos estos talleres y la visita de estos maestros es gracias también al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Y también estamos buscando apoyo de Toshiba, la Fundación Toshiba. Entonces, esperemos que el año que siga podamos llegar a cabo el estreno y que estemos aquí para invitarlos. Claro que sí, seguramente que lo harán. Muchas gracias. Un corte y gracias por estar aquí con nosotros. Mucho éxito. Hasta luego. Estamos aquí en Teatrapo. Ya saben, con mucha información, estamos conociendo unos nuevos talleres del Teatro No, una cultura japonesa que siempre nos enseña. Y qué interesante, yo desconocía esto de las máscaras que se las ponían y todo esto, pero qué padre que los que tengan máscaras sean los muertos y los que vengan aquí a demostrar algo, a querer sacar algo a través de sus máscaras, de todo el folclor, de la danza, de la música, porque también tienen músicos en vivo y hay 10 coros. Entonces, muy interesante todo esto. Gracias.